A ver si le puedes pasar 7-7 al 7-3 37-18 con 1-6-4, 27 de metro 87-1 Adelante La gracia del licenciado, mismo 14 de comandante Morroy J-27, se nos toca Adelante La gracia del licenciado, mismo 14 de comandante Morroy La gracia del licenciado, mismo 14 de comandante Morroy La gracia del licenciado, mismo 14 de comandante Morroy